Crecimiento espiritual en tiempos de persecución Por John Knox Un consejo sumamente saludable sobre cómo comportarnos en medio de esta generación malvada respecto al ejercicio diario de la Santísima y Sagrada Palabra de Dios Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas Deuteronomio capítulo 6 versículo 6 al 9 No tanto para instruirles sino para dejar con ustedes, queridos hermanos, algún testimonio de mi amor He considerado adecuado comunicarles en estas pocas líneas mi débil consejo sobre cómo creo que deberían comportarse en medio de esta generación malvada respecto al ejercicio de la Sagrada Palabra de Dios Sin lo cual, ni aumentará el conocimiento, ni aparecerá la piedad, ni continuará el fervor entre ustedes Pues así como la Palabra de Dios es el principio de la vida espiritual sin la cual toda carne está muerta en la presencia de Dios y es la lámpara a nuestros pies sin cuyo brillo toda la posteridad de Adán camina en tinieblas y así como es el fundamento de la fe sin el cual nadie puede entender la buena voluntad de Dios así también es el único órgano e instrumento que Dios usa para fortalecer al débil consolar al afligido llevar a la misericordia mediante el arrepentimiento a los que han resbalado y finalmente para preservar y mantener la misma vida del alma en todos los asaltos y tentaciones y por lo tanto si desean que su conocimiento aumente que su fe sea confirmada que su conciencia esté tranquila y consolada o finalmente que su alma sea preservada en vida que su ejercicio sea frecuentemente en la ley de su Señor Dios no desprecien ese precepto que Moisés dio a los israelitas quien por su propia experiencia había aprendido el consuelo que está escondido dentro de la palabra de Dios y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas Deuteronomio 6 versículo 6 al 9 y Moisés en otro lugar les ordena recordar la ley del Señor su Dios para cumplirla para que les vaya bien a ustedes y a sus hijos en la tierra que el Señor su Dios les dará Deuteronomio 4 versículo 40 12 versículo 28 significando que así como el recuerdo frecuente y la repetición de los preceptos de Dios es el medio por el cual el temor de Dios que es el principio de toda sabiduría y felicidad se mantiene reciente en la mente así también la negligencia y el olvido de los beneficios recibidos de Dios es el primer grado de la apostasía a Dios Ahora bien si la ley que por razón de nuestra debilidad no puede producir otra cosa que ira y enojo era tan eficaz que siendo recordada y repetida con el propósito de cumplirla traía al pueblo una bendición corporal que diremos entonces que hace el glorioso evangelio de Cristo Jesús cuando se trata con reverencia San Pablo lo llama el olor fragante de vida para aquellos que han de recibir la vida tomando su similitud a hierbas odoríferas o ungüentos preciosos cuya naturaleza es que cuanto más se tocan o se mueven más agradable y deleitable es el olor que desprenden así queridos hermanos es el bendito evangelio de nuestro Señor Jesús pues cuanto más se trata más consolador poderoso y placentero es para aquellos que lo oyen leen y ejercitan no ignoro que así como los israelitas aborrecían el maná porque cada día veían y comían una sola cosa también hay algunos hoy en día que no se consideran de los peores que después de leer una vez algunos pasajes de la escritura se entregan por completo autores profanos y lecturas mundanas porque la variedad de los temas allí contenidos les trae una deleitación diaria mientras que por el contrario dentro de las simples escrituras de Dios la repetición constante de una sola cosa les resulta molesta y tediosa esta tentación lo confieso puede entrar en los mismos escogidos de Dios por un tiempo pero es imposible que continúen en ella hasta el final porque la elección de Dios además de otros signos evidentes siempre tiene esto acompañado que los escogidos de Dios son llamados de la ignorancia algún sabor y sentido de la misericordia de Dios hablo de aquellos que han llegado a la edad del conocimiento del cual nunca se sacian de esta vida sino que de tiempo en tiempo tienen hambre de comer el pan que descendió del cielo y se debe ver el agua que brota para vida eterna lo cual no pueden hacer sino por medio de la fe y la fe siempre mira la voluntad de Dios revelada por su palabra de modo que la fe tiene tanto su principio como su continuación en la palabra de Dios y así digo que es imposible que los hijos escogidos de Dios puedan despreciar o rechazar la palabra de su salvación por largo tiempo ni tampoco aborrecerla hasta el fin muchas veces los escogidos de Dios son mantenidos en tal esclavitud y opresión que no pueden tener el pan de vida partido para ellos ni tampoco la libertad para ejercitarse en la santa palabra de Dios pero entonces los amados hijos de Dios no la aborrecen sino que la codician con gran avidez como alimento de sus almas entonces acusan su negligencia anterior lamentan la miserable aflicción de sus hermanos y claman y piden en sus corazones y abiertamente donde se atreven por el libre paso del evangelio esta hambre y sed prueba la vida de sus almas pero si tales hombres teniendo la libertad de leer y ejercitarse en las santas escrituras de Dios comienzan a cansarse porque de tiempo en tiempo leen una sola cosa pregunto ¿por qué no se cansan también de comer pan cada día? ¿de beber vino cada día? ¿de contemplar cada día el brillo del sol? ¿y de usar el resto de las criaturas de Dios que cada día mantienen su propia sustancia, curso y naturaleza? ellos responderán confío porque tales criaturas tienen la capacidad cada vez que se usan de expulsar el hambre saciar la sed restaurar la fuerza y preservar la vida oh criaturas miserables que se atreven a atribuir más poder y fuerza a las criaturas corruptibles en alimentar y preservar el cuerpo mortal que a la palabra eterna de Dios en alimentar el alma que es inmortal no es mi propósito en este momento razonar con su condenable ingratitud pero a ustedes, queridos hermanos escribo mi conocimiento y hablo mi conciencia que tan necesario como es el uso de la comida y la bebida para la preservación de la vida corporal y tan necesario como lo son el calor y el brillo del sol para vivificar la hierba y expulsar la oscuridad tan necesario también para la vida eterna y para la iluminación y luz del alma son la meditación el ejercicio y el uso perpetuos de la santa palabra de Dios y por lo tanto, queridos hermanos si esperan una vida venidera es necesario que se ejerciten en el libro del Señor su Dios que no pase ni un solo día sin recibir algún consuelo de la boca de Dios abran sus oídos y Él hablará cosas agradables a su corazón no cierren sus ojos sino que diligentemente permitan que vean qué porción de sustancia les queda dentro del testamento de su Padre que sus lenguas aprendan a lavar la bondad misericordiosa de Aquel cuya pura misericordia los ha llamado de las tinieblas a la luz y de la muerte a la vida tampoco hagan esto en secreto sin admitir testigos no, hermanos ustedes han sido ordenados por Dios para gobernar sus propias casas en su verdadero temor y de acuerdo con su palabra dentro de sus casas digo, en algunos casos ustedes son obispos y reyes su esposa, hijos, siervos y familia son su obispado y cargo de ustedes se requerirá cuán cuidadosa y diligentemente siempre han instruido en el verdadero conocimiento de Dios cómo han procurado plantar la virtud en ellos y cómo han reprimido el vicio y por eso les digo deben hacerlos partícipes en la lectura exhortación en la realización de oraciones comunes las cuales quisiera que en cada casa se usaran al menos una vez al día pero, por encima de todo queridos hermanos estudien para practicar en la vida lo que el Señor les manda y estén seguros de que nunca oirán ni leerán lo mismo sin fruto y esto basta para los ejercicios dentro de sus casas considerando que San Pablo llama a la congregación el cuerpo de Cristo del cual cada uno de nosotros es un miembro 1 Corintios 12, versículo 27 enseñándonos con esto que ningún miembro es suficiente para sustentar y alimentarse a sí mismo sin la ayuda y apoyo de otro creo necesario para la consulta de las escrituras que se realicen asambleas de hermanos el orden a seguir en ellas es expresado por San Pablo y por lo tanto no necesito usar muchas palabras al respecto solo deseo que cuando se reúnan o congreguen lo cual me gustaría que fuera una vez por semana su comienzo sea con la confesión de sus ofensas e invocación del Espíritu del Señor Jesús para que les asista en todas sus empresas piadosas y luego que se lea clara y distintamente algún pasaje de las escrituras tanto como se considere suficiente para el día o el tiempo una vez terminado si algún hermano tiene exhortación pregunta o duda no tema hablar y plantearla siempre que lo haga con moderación ya sea para edificación o para ser edificado y no dudo de que esto pronto resultara de gran provecho porque primero al escuchar leer y consultar las escrituras en la asamblea todo el cuerpo de las escrituras de Dios les será familiar los juicios y espíritus de los hombres serán probados su paciencia y modestia se conocerán y finalmente se manifestarán sus dones y elocuencia la multiplicación de palabras las interpretaciones verbosas o tediosas y la obstinación en el razonamiento deben evitarse en todo momento y en todo lugar pero principalmente en la congregación donde no debe respetarse otra cosa que la gloria de Dios y el consuelo y edificación de nuestros hermanos si algo ocurre dentro del texto o surge en el razonamiento que sus juicios no puedan resolver o sus capacidades no puedan comprender que eso sea anotado y puesto por escrito antes de despedir la congregación para que cuando Dios les ofrezca algún intérprete sus dudas al estar anotadas y conocidas puedan resolverse con mayor rapidez o para que cuando tengan ocasión describir aquellos con quienes deseen compartir sus juicios sus cartas puedan significar y declarar su incesante deseo de Dios y de su verdadera religión y ellos, no lo dudo según sus talentos se esforzarán y dedicarán sus fieles labores para satisfacer sus piadosas peticiones de mí mismo hablaré como pienso preferiría pasar 15 horas comunicado mi juicio con ustedes explicando conforme Dios se plazca abrirme cualquier pasaje de la escritura que media hora en cualquier otro asunto además, al leer las escrituras quisiera que se unieran algunos libros del Antiguo Testamento con algunos del Nuevo Testamento como Génesis con uno de los evangelistas Éxodo con otro y así sucesivamente siempre terminando los libros que comiencen según el tiempo lo permita porque les consolará grandemente oír esa armonía y canción bien afinada del Espíritu Santo hablando a nuestros padres desde el principio les confirmarán estos días peligrosos y arriesgados ver el rostro de Cristo Jesús y a su amada esposa e iglesia desde Abel hasta él mismo y desde él hasta el día de hoy siendo una en todas las edades sean frecuentes en los profetas y en las epístolas de San Pablo porque la multitud de asuntos los más consoladores contenidos en ellas requieren ejercicio y buena memoria así como sus asambleas deben comenzar con confesión e invocación del Espíritu Santo de Dios así quisiera que terminaran con acción de gracias y oraciones comunes por los príncipes gobernantes y magistrados por la libertad y libre paso del Evangelio de Cristo por el consuelo y liberación de nuestros hermanos afligidos en todos los lugares que ahora son perseguidos pero más cruelmente en el reino de Francia e Inglaterra y por otras cosas que el Espíritu del Señor Jesús les enseña como provechosas ya sea para ustedes mismos o para sus hermanos donde quiera que se encuentren si así o aún mejor escucho que se ejercitan queridos hermanos entonces alabaré a Dios por su gran obediencia como por aquellos que no solo han recibido la palabra de gracia con alegría sino que también con cuidado y diligencia la guardan como un tesoro y joya preciosa y porque no espero que hagan lo contrario en el presente no usaré amenazas pues tengo la buena esperanza de que caminarán como hijos de luz en medio de esta generación malvada que serán como estrellas en la noche que aún no se convierten en oscuridad que serán como trigo entre la cizaña y que no cambiarán su naturaleza la cual han recibido por gracia mediante la comunión y participación que tenemos con el Señor Jesús en su cuerpo y sangre y finalmente que estarán entre el número de las vírgenes prudentes renovando diariamente sus lámparas con aceite como quienes esperan pacientemente la gloriosa aparición y venida del Señor Jesús cuyo omnipotente espíritu gobierna instruya ilumine y consuele sus corazones y mentes en todos los asaltos ahora y siempre amén la gracia del Señor Jesús repose con ustedes recuerden mi debilidad en sus oraciones diarias su hermano sincero John Knox crecimiento espiritual en tiempos de persecución por John Knox colgado en el madero con la gracia del Señor Jesús 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 Gracias.